El presidente Enrique Peña Nieto reconoció y agradeció a aquellos hombres y mujeres que hacen que con el deporte, el país luzca, tenga presencia internacional y muestre el talento que se tiene en México. México, a la par de toda esta actividad, creo que también, no en el deporte, pero arribando ya al sexto año de esta administración, es de poder señalar los avances que hemos tenido en distintas asignaturas, precisamente cuando con la misma dedicación la que se demanda en el deporte, con el mismo empeño, con el mismo esmero, con la misma disciplina, hace poco más de cinco años decidimos impulsar la transformación de México o contribuir a los esfuerzos que generaciones anteriores habían trazado y habían impulsado para la transformación nacional. Durante la entrega del Premio Nacional del Deporte y el Premio Nacional al Mérito Deportivo, el jefe del Ejecutivo destacó que su gobierno emprendió políticas innovadoras que mejoraron las que había en el pasado en el ámbito de la educación y de la salud. Que lo mismo lo hemos hecho en la infraestructura que se ha venido construyendo, para asegurar que México sea un país más competitivo. Y reconocimos los retos y desafíos que representó entonces, al inicio de una administración, poder concretar mucho de lo que nos trazamos. Y al mismo tiempo reconocer, como ocurre también en el deporte, cuáles son las fallas y las lecciones que nos dejan aquellas políticas que no terminan por ser suficientemente acertadas y no dar los logros y los resultados que nos trazamos. Sin duda, hoy reconocemos que en el ámbito de la seguridad pública hay mucho por hacer. Sigue siendo todavía uno de los retos mayores, quizá el de mayor necesidad de acometer para que realmente nuestro país alcance condiciones de plena paz y de plena tranquilidad. En la residencia oficial de Los Pinos, el primer mandatario indicó que al igual que los deportistas, a veces se gana y a veces no, pero se aprende. Estas son parte de las lecciones que un gobierno adquiere en el curso de estos años, como por igual las lecciones que deja a un deportista. A un deportista que con toda la entrega, sacrificio, empeño, disciplina, a veces se triunfa y a veces no. Pero detrás de cada participación, en cada competencia, estoy seguro que nuestros deportistas adquieren mayores lecciones, adquieren experiencia que les permite en futuras competencias ser triunfadores y poner muy en alto el nombre de México. Entre los premiados, el Hijo del Santo acudió para recibir el galardón post-mortem de su padre Rodolfo Guzmán y en representación del chicharito Javier Hernández acudió su abuelo. Cabe mencionar que en este marco también se reconoció al empresario Carlos Slim por su labor al fomentar el deporte. Con información de Araceli Rivera, Notimex.